En el hogar de ancianos Santo Domingo, la realidad de los abuelos no es muy distinta. De los 57 residentes en el albergue, el 80% aproximadamente no recibe visitas de amigos y familiares. En uno de los pabellones encontramos a don Genaro Villalba, de 77 años, quien es uno de los más antiguos en el hogar. Nos dijo que no tiene hijos, pero sí sobrinos, aunque igualmente son prácticamente nulas sus visitas. En nuestro recorrido encontramos también a Marciano Martínez, de 89 años, quien pese a su edad mantiene una lucidez envidiable. Él aguarda que sus dos hijos lo busquen para pasar la Navidad con ellos en el interior del país. Don Martínez lamentó que sus compañeros no tengan visitas y por ello hizo un llamado a sus familiares. La directora del hogar, Georgia Burgos, abogó porque los parientes de los abuelitos vengan a la institución durante las fiestas de fin de año. Estamos instando a todos los familiares que vengan en estas fiestas que tanto, tanto necesitan la visita, los que tienen familiares, porque un 70-80% no tienen familia. Aunque muchos ya estén acostumbrados a pasar las fiestas de fin de año sin sus familiares, en el fondo sus esperanzas de abrazar a los parientes definitivamente siguen vivas. El horario de visitas al hogar es de 7 a 19 horas. Para mayor información, llamar al teléfono 290144. Con cámaras de Hugo Isasi, informó para ese color Hugo Garay.